Un fuerte aplauso para nuestra modelo, Marina Pia Piozolayo. Un fuerte aplauso para Bárbara Madariaga. Otra persona para Fónica y Sassi. Un gran aplauso para Félix y TV. Le mando a la diseñadora Brad Pittman con vosotros. Con voto al público. Un fuerte aplauso para definir a los trabajadores que han estado con nosotros. Y este estudio ha estado especialmente para retomar y estar en oportunidad.